Y allí estaba yo, viendo la película más extraña que podía haber encontrado, una película que iba sobre carreras de palomas. Yo solo podía pensar en mi padre, que había muerto hace un mes y medio, de manera repentina. Aunque su salud no era muy buena, nadie se esperaba a que se fuera a ir. ¿Y por qué pensaba en él? Porque le encantaban las palomas. Y extrañamente había encontrado aquella película. Y extrañamente me había puesto a verla. Y más extrañamente aún, a la protagonista le había muerto el padre. La película era muy emotiva, y acabó bien. Tan pronto, acabó, y ya digo que acabó bien. Empecé a llorar de manera desconsolada, porque yo no estaba pensando la película. Echaba de menos a mi padre. Siempre me había dicho, que aunque no creía en Dios, ni en nada parecido, que sabía que las personas no desaparecían para siempre. Aunque yo reconocía que no sabía dónde estaban. Y aunque esa era para mí una creencia general basada en simplemente nada, seguía echándolo mucho de menos. Y la verdad, no me la creía del todo. La música del final me hacía llorar cada vez más. Así que, quité la película. Y volví a la televisión. Y entonces, justo cuando volví a la televisión, escuché una escena de una película en la que salía una chica y un niño. Y el niño decía, Es que no está mi padre. Ya no voy a tener a mi padre. Y la chica le decía, Tu padre siempre ha esperado que seas fuerte. Y que te mantengas fuerte hasta que todo esto acabe. Además, no estás solo. Nunca has estado solo ni lo estarás. Sí, ya lo sé. Las casualidades no existen. Ahora ya sobran todas las palabras. Y vuelvo a lo que siempre he creído. Si realmente no sabemos nada, ¿por qué no dejar abierto un mundo de posibilidades? Porque realmente, ¿quién sabe qué es la partícula de la vida? Así que, volveré a que las casualidades no existen. Y estés donde estés, te quiero, papá. ¿Qué es la partícula de la vida? ¿Qué es la partícula de la vida? ¿Qué es la partícula de la vida? Gracias por ver el video.